Música 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 Llegamos a Alba, Alba de Cerrado Vamos a entrar en el caer Música Me parece que se acotuara y enamorada Música 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 ¡Suscríbete! 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 No te miento, muy feliz, porque no fui cómodo Y muy tarde, yo aprendí que no te debía amar Porque aún no me pienso en ti, más ganas que no te ocupar No te miento, no te miento No te miento No te miento, 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 no te miento Vamos a Jalpan de Serra Pueblo Mágico de Querétaro también, Jalpan de Serra No te miento, no te miento 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 ...que nadie me da un recuerdo... ...no que vuelva... ...cuando y todo... ...mira mis sueños... ...pero, que vuelva... ...no que vuelva... ...no que vuelva el tiempo... ...no que vuelva... ...que nadie me da un recuerdo... ...que no me da un recuerdo... ...no que vuelva... ...que no me da un recuerdo... ...que no me da un recuerdo... ...no que vuelva a hacer... ...que no me das una locura... ...no que vuelva a hacer... ...y3 o 7 o 5... ...que no se ha desplazado... ...no, no lo haces... ...y broadband de la casa... Gracias por ver el video.